A locha, a real, a medio, ¿cómo están? Bienvenidos a esta tercera edición de su semanal Parte de Guerra Gaming, donde daremos las noticias más destacadas de la semana según mi apreciación. Ok, pasamos a la lectura de los tutoriales de forma muy rápida. PlayStation 5 sube de precio. El aumento de precio de PlayStation 5 hizo que algunos jugadores japoneses oraran por un port para PC de Final Fantasy XVI. Microsoft no subirá el precio de Xbox Series XS tras el aumento de PlayStation 5. Resident Evil de Netflix se cancela tras una sola temporada. El software de antipiratería DDRM de nuevo llegará a Nintendo Switch. Surge nueva e interesante pista del plan familiar de Xbox Game Pass. Todo un gamer. Phil Spencer revela cuántas horas juega a la semana. Hogwarts Legacy. Necesitarás un PC así de potente para jugar al título de Harry Potter. La próxima semana estará gratis Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition. Worldwing Meek. Te permitirá elegir la profesión que quieras. El modelo con lector de disco pasa a costar 549 euros o dólares. Mientras que la Digital Edition sin lector de disco ahora tiene un precio de 449 euros o dólares. Hace poco hice un video en el canal donde mostraba que en mi país Venezuela ya se encuentra a 1350 dólares la PlayStation 5. Por eso el aumento casi no tiene impacto por aquí. Pienso que el mayor impacto está en Europa, aunque ellos ya tienen paquetes de 800 dólares. En Vandal publicaban que esta decisión no tendría un impacto en las ventas, según un analista. Bueno, sigo con las noticias para ver si tiene o no un impacto. Final Fantasy XVI es uno de los juegos más esperados en Japón. Pero hay un problema. Los fanáticos no pueden encontrar PlayStation 5 para jugar y el precio del modelo de Blu-ray simplemente aumentó en 76 dólares. Muchos jugadores japoneses simplemente están abandonando su búsqueda de la Play, que no ha logrado encontrar mucha estabilidad en su territorio nacional desde su lanzamiento. A partir de ahora PlayStation 5 es la única plataforma confirmada para Final Fantasy XVI. Sin embargo, no nos sorprendería si finalmente llega a la PC, ya que Sony tiende a negociar exclusividades de manera temporal. Por supuesto, eso no es el tipo de conversación que Sony quiere tener en su territorio, pero las malas decisiones los están llevando. La compañía afirma en un comunicado oficial que el precio de venta al público de Xbox Series X se mantendrá en 499 euros, mientras que el de la Xbox Series S será de 299 euros. Aunque pueda haber variaciones en el precio de ambos casos dependiendo del establecimiento, claro está. Me permito citar el comunicado. Estamos evaluando constantemente nuestro negocio para ofrecer a nuestros fans grandes opciones de juego. Nuestro precio de venta para Xbox Series S seguirá siendo de 299 dólares, 250 libras, 300 euros. Y el de Xbox Series X será de 499 dólares, 450 libras o 500 euros. Cierro cito. Pudimos leer en las páginas Pro PlayStation como buscaban la forma de justificar la subida de precios de Sony, alegando que las otras compañías harían lo mismo. Pero aquí Microsoft le dio una cachetada con guante blanco. Apenas un mes y medio después de su estreno se queda sin renovación, sin una declaración oficial por parte de Netflix. Queda esperar a conocer detalles específicos sobre la no renovación de una serie que en su momento levantó expectación entre los seguidores del universo de Resident Evil. En mi opinión personal no me gustó para nada ese Wesker Blade o esos protagonistas. Aparte del virus que era una pastilla antidepresiva, lo más Resident Evil que veías allí eran los jefes, como la araña, el gusano, el cocodrilo, el tipo con la sierra del 4, y el Likker que salían casi sin explicación. En fin, un despropósito. De nuevo, es un popular software utilizado para combatir las descargas ilegales en internet, en juegos para PC. Pues bien, se ha hecho público que llegará a Switch con igual objetivo. La noticia debería ser positiva, al fin y al cabo, es propicia para la industria y el consumidor. El caso es que son conocidos los aspectos secundarios de la aplicación del DRM. Esto es, mal rendimiento de los juegos, que en el caso del PC se traducía en problemas para los usuarios que habían comprado el juego, legalmente. Yo en lo personal espero que esté bien implementado, porque Nintendo está sufriendo mucho con la piratería. Desde páginas que hacen artículos que explican cómo emular, hasta páginas que comparten dichas ROM. Espero de verdad les salga bien su jugada. Xbox Game Packs es todo un éxito y cada vez tiene más usuarios. Microsoft quiere ofrecer aún más opciones de suscripción a los jugadores, por lo que prepara un plan familiar que ya está en fase de prueba en algunos países. Aún no hay fecha para su estreno a nivel mundial, pero acaba de surgir una pista más sobre él. Actualmente existen Xbox Game Pass, PC Game Pass y Xbox Game Pass Ultimate. De acuerdo con una imagen filtrada, Microsoft optará por un nombre bastante claro para el nuevo plan de suscripción. Esto probablemente para evitar que los jugadores se confundan al momento de contratar el servicio. La cuenta de Twitter, AngelMenty de Lumia vía Windows Central, compartió un interesante hallazgo sobre el futuro de Xbox Game Pass y la llegada de su nuevo plan. Se trata de una imagen con el logo habitual del servicio que se complementa con el que sería el nombre de la suscripción familiar. De ser precisa la información, el servicio tendría una nueva categoría llamada Xbox Game Pass Frame and Final. Un nombre bastante descriptivo que no se presta a conclusiones. El nombre sugiere que los usuarios podrán compartir servicios sin limitaciones con cualquier persona que cumpla con ciertas condiciones. Oficialmente sabemos que el plan familiar permitirá que un suscriptor comparte el servicio con hasta 4 personas, que podrán disfrutar los beneficios del nivel Ultimate, es decir Xbox Game Pass, PC Game Pass, Xbox Live Gold y S Cloud Gaming. Esto es una bomba porque podré cuadrar con mis amigos y adquirir el servicio a un precio increíble. Yo espero, aquí en mi mente, que esté alrededor de unos 20 dólares y cada uno quede pagando 4 dólares. Sería lo ideal. Felix Spencer, el jefe de Xbox y gerente ejecutivo de Microsoft Gaming, sí que tiene una gente muy ocupada día a día. A pesar de esto, el directivo ha dejado claro que es un verdadero apasionado de los videojuegos, por lo que siempre se da el tiempo para probar las novedades de la industria y disfrutar de los videos. Sabemos que Spencer es un gran fanático de Destinidos título al que le ha dedicado cientos de horas. Incluso el mismo aceptó que juega mucho la secuela de Bungie y que es uno de sus títulos predilectos. Durante una entrevista reciente, Spencer volvió a hablar sobre sus hábitos del gaming y reveló cuántas horas disfruta de este entendimiento a la semana. Durante una charla reciente con Bloomberg vía Pure Xbox, el jefe de Xbox fue cuestionado sobre sus hábitos como jugador. Spencer reveló que suede dormirse temprano, por lo que no es de los que se desvela jugando. Sus compañeros de juego están al tanto de esto y saben que el directivo no seguirá después de las 10 de la noche. Spencer reveló que intenta desconectarse mientras va de regreso a casa, lo que implica dejar de lado lo más posible cualquier asunto del trabajo. Al igual que muchos de nosotros, el directivo juega para relajarse y pasar un buen rato. Reveló que juega aproximadamente 15 horas a la semana, que es una buena cifra considerando lo ocupado que está y el tiempo que también dedica a su familia. Abro cita. Me acuesto temprano, así que voy a la cama a las 10 de la noche. Probablemente juegue 15 horas a la semana. Mi pequeño viaje de 15 minutos de ir y vuelta a mi zona de transición y soy muy estricto en ese sentido, afirma Spencer. De esta manera nos queda claro que Phil Spencer es un GAMER. Juego al Legacy llegará a principios de 2023, así que aún tienes algunos meses para preparar tu equipo, si es que planeas disfrutarlo en PC. Abranzuagua reveló hace poco nuevos detalles del título, incluyendo sus requisitos mínimos y recomendados para jugarlo en computadora. Su página de Steam también revela otros detalles interesantes relacionados con los idiomas en los que se podrán configurar sus voces, subtítulos y su interfaz. Hay buenas noticias para los jugadores de nuestra región, pues contará con una opción en español de Latinoamérica. Los requerimientos mínimos son los siguientes. Para jugar en 1080p y 60 FPS, con los ajustes en bajo, tendremos que tener un sistema operativo Windows 10 de 64 bits, un procesador Intel Core i5 8400 o un AMD Ryzen 5 2600, 8 GB de memoria RAM, como mínimo una NVIDIA GeForce GTX 1070 o una AMD RX Vega 56. versión de DirectX 12, 85 GB de almacenamiento SSD recomendado. Los requerimientos recomendados son los siguientes. Para jugar en 1080p y 60 FPS y con ajustes de calidad en alto. El sistema operativo vuelvo con Windows 10 de 64 bits. El procesador, un Intel Core i7 8700 o un AMD Ryzen 5 3600. 16 GB de RAM y tarjeta gráfica, necesitaremos una NVIDIA GeForce 1080 Ti o una AMD RX 5700 XT. De nuevo con DirectX versión 12, almacenamiento 85 GB en SSD. En la Epic Store estará disponible del 1 al 8 de septiembre. Aunque lo dieron en diciembre, tienes la segunda oportunidad de creerlo. No dejes pasar esta oportunidad porque de verdad es un gran juego. Vamos con la última noticia de la semana. Con este juego que en especial me encanta y que me tiene muy enamorado. Su diseño y su personaje me hacen recordar a Azumi, esta peculiar ninja criada en la montaña con sus hermanos que luego son obligados a matarse entre sí. Todo un asesino. Y aquí pueden ver la similitud de este personaje con el del juego. Igual a algunos jefes, sus desarrolladores acaban de compartir más información en una entrevista a IGN. Donde afirmaron que su personaje podrá correr sobre el agua, subir por las paredes y hasta por los mástiles de los bancos, permitiendo una gran libertad y verticalidad. Sin embargo, un punto que llamó la atención fue que el juego contará con un sistema de trabajo profundo, que según Everstone Studios permitirá a los jugadores asumir varias ocupaciones que reflejen los tiempos en los que se está jugando la aventura. Además de convertirse en médico, los jugadores pueden elegir otras ocupaciones. Por ejemplo, pueden convertirse en un orador que usa el poder de la palabra para convencer a los NPC de que sigan sus consejos. Pueden convertirse en un arquitecto que construye todo tipo de edificios imaginativos. Pueden convertirse en un guardaespaldas que protege a los jugadores o NPC de los asesinos. O pueden convertirse en un barquero que lleva a los pasajeros en un recorrido por el río. Dijo el estudio. A IGN. Hasta acá el parte de la semana. Gracias por ver, suscríbete, dale like, comparte el video y recuerda. El ejercicio de la guerra no debe perseguirse con el fin de esclavizar a los que no lo merecen, sino para no ser esclavizado por otros.